Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas que desde su casa nos están escuchando o nos están viendo. Extendemos este saludo fraternal a todos aquellos que desde el campo tienen el deseo de acercar más su corazón hacia la presencia de Dios. Vamos a fundamentarnos en la palabra del Señor en este lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, en el cual Dios nos invita a que seamos capaces de reconocerlo a Él como nuestro Dios y Señor. Por eso en un momento cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que llegue hasta lo hondo de nuestra vida y desde allí empiece a animarnos en el amor y en la paz, que nuestra familia sea recinto sagrado de la comunión que Cristo nos regala. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y se hará una nueva creación. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo unos letrados de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y le puso esa comparación. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacer la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arrebatar su ajuar. Si primero no lo ata, entonces no podrá arrancar de la casa todo lo que tiene. Créanme, todo se podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían él un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos muestra Jesucristo de que el perdón de los pecados llega hasta lo más hondo de nuestro corazón. Como decimos en el Salmo 50. Lávame, Señor, y quedaré limpio. Tócame y quedaré más blanco que la nieve. Dios nos invita a que reconozcamos que nuestro pecado, por más fuerte que sea, será perdonado. Pero nos hace una aclaración. ¿Cuál es el único pecado que no puede ser perdonado? Aquel que va en contra del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos muestra cuál es el pecado que va en contra del Espíritu Santo? Nos dice, Jesucristo que era capaz de expulsar demonios, lo trataron de mentiroso y decían de que no tenía el poder de Dios, sino que era por el poder del maligno. La falta de nuestra conciencia, de reconocer el vínculo de unión fraterna que tenemos con Dios, el renegar de que es el Espíritu Santo el que habita en nosotros y que este cuerpo es templo vivo de su presencia, va en contra de Dios mismo. Ese Espíritu que se manifiesta no solamente desde la creación siendo el aliento vital, sino también que se presenta en esos huesos secos para reanimarlos. Es el mismo Espíritu de Dios que nos acompaña hoy en nuestro caminar. Cristo nos muestra a nosotros que debemos ser conscientes quién es el que tiene la fuerza en este reino, que no es Belzebú, sino que es Dios mismo por medio del amor, el que es capaz de expulsar todos los males de nuestra vida y llenarnos a nosotros de bendición y de salvación. No debemos olvidar, aun cuando nosotros no seamos capaces de mantenernos firmes en la fe, no debemos renegar de ella, no debemos alejarnos de ella, no debemos de caer más de donde estamos. Pues Dios nos llama a que seamos capaces de reconocerlo a Él como nuestro Dios y Creador, como nuestro Salvador, nuestro único Redentor. Y para ello debemos abrir los ojos, no solamente de nuestra carne, sino de nuestra alma y de nuestro corazón, para recibirlo a Él con todo el amor. Dios mismo se hace presente en nuestra vida y Dios mismo quiere salvarnos. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y cada uno de su familia y permanezcan en paz. Amén. Que tengan todos un santo día. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.